Muy buenos días a todos, en primer lugar comentar varias cosas, obviamente hay uno de los temas que flotan el ambiente y que obviamente no vamos a rehuir. Me han preguntado si el tema de la comida del día de la entier se tocó en el grupo parlamentario, efectivamente tocamos el tema, hablamos fuerte y claro, y por supuesto es un tema al que no íbamos a rehuir ni darle la vuelta, y sí reconocer en primer lugar que esta fue una comida organizada para los trabajadores de la Junta de Coordinación y en términos reales hay que aceptar que se salió de proporción, realmente no era la intención llegar a esto, y por supuesto creo que al salirse de proporción generó toda esta pérdida de comentarios y señalamientos de los cuales me hago absolutamente responsable, y por lo tanto solicité y le pedí una disculpa no solo a los compañeros del grupo parlamentario, sino al Senado de la República, para ir asumiendo la responsabilidad de que no se vuelva a cometer ningún tipo de exceso ni en el patio central ni en el Senado, para tratar de evitar que se llegue hasta esos extremos en los que una comida se sale de proporción, y por supuesto acepto mi responsabilidad. En segundo lugar, dejar en claro que los recursos que se utilizan para las distintas comidas que se llevan a cabo en el Senado, no son de origen del grupo parlamentario ni del propio Senado de la República, pero si el solo hecho de que se hubiera hecho una instalación pública como se hace en el resto, se obviamente habla de una situación que no debe suceder, y por tal motivo vamos a realizar el tema en la Junta de Coordinación con los demás coordinadores para regular todos aquellos eventos en los que participen los compañeros senadores, incluyéndome, con la intención de que estas situaciones no se repitan. En tercer lugar, decirles que con eso le damos la vuelta a la página, nos vamos a enfocar más en el trabajo legislativo, y vamos a dejar de lado los temas coyunturales, con la intención de que estar informando a la gente los temas de fondo que tenemos que discutir en este periodo de sesiones, estamos pensando seriamente tanto la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación de sesionar martes, miércoles y jueves, porque de lo contrario no alcanzaríamos a procesar la gran cantidad de dictámenes y de iniciativas que tenemos que resolver en estos 80 días, 83 días que nos quedan. Entonces estamos discutiendo con la Mesa Directiva la intención de sesionar tres días por semana para poder sacar todos los pendientes adelantes. El día de hoy tendremos casi 20 votaciones nominales en las que ya estamos procesando una gran cantidad de iniciativas que venían rezagadas y por supuesto estamos en espera de que el Ejecutivo Federal nos envíe las leyes secundarias que tendremos que procesar en este momento. Yo hasta ahí lo dejaría y abriría un espacio por si alguien tiene algún comentario o pregunta. ¿Jóvenes, alguna pregunta? No. Bueno. Félix Muñiz. Entonces con eso se aclara que no era el cumpleaños de tu esposa. Así es. No era tal, pero sí vino tu esposa. Sí vino. Ok, acompañarnos. Leticia Robles, señor. Senador, me quiero preguntar. Ayer, ¿por qué te cambia la actitud entre la de ayer y hoy? ¿Acaso en la plenaria a sus compañeros senadores le hicieron algún comentario de lo que ocurrió en esa fiesta? No fue fiesta, fue una comida. Sí, que se salió de proporciones. En la comida con mariachis y con alcohol, ¿le hicieron algún comentario a sus compañeros senadores? En la comida a la que te refieres, efectivamente, lo dije al principio, tocamos el tema no solamente de esta, sino de todos los eventos que se hacen en el Senado. Y por supuesto hablamos fuerte y claro respecto al tema y creo que ese tema pasa de reconocer que fue una comida que efectivamente se salió de proporciones y por lo tanto ya solicitó una disculpa al grupo parlamentario y al Senado de la República. Senador, ¿bajo qué términos fue la disculpa que usted les hizo a sus compañeros? ¿Cuál fue su reacción? Porque la mayoría de la bancada ayer ya no asistió a la comida y pareciera que están muy molestos con usted por esta actitud e incluso habría la posibilidad de que pidan su remoción de la bancada. No, esa es una conclusión que no comparto. Fue en términos claros con ellos, pero de mucho respeto y de mucha unidad. La realidad es que el grupo parlamentario, por supuesto, como un cuerpo colegiado, al final del día deposita su confianza y su responsabilidad en mí y por esa misma razón desean que este tipo de situaciones no se presenten en virtud de que el coordinador no solo representa a su persona, sino representa a todo el grupo parlamentario. Y creo que esta disculpa es en virtud de un acto de responsabilidad nuestro en el que consideramos que por encima de cualquier situación personal está la imagen del grupo y creo que eso es lo más valioso en este momento. Y no se tocó el tema de ningún otro, no se tocó ningún otro tema adicional al que se planteó. Muchísimas gracias por sus preguntas, muy amables.